hola qué tal bienvenidos al canal de lupe martínez espero que estén bien hoy vamos a hacer estas lindas esferas con botellas pet comenzamos los materiales que vamos a utilizar para las esferas son la botella de plástico pero vamos a ocupar la parte del medio que es ésta y en botellas grandes de este tamaño es para hacerlo es fuera grande diamantina limpia pipas platea este metalizado tijeras clavo pinzas y pegamento blanco comenzamos cortaremos el pedazo de plástico en medio de la botella esto lo guardamos para hacer otras manualidades vamos a doblar así y vamos a cortar las tiras de esta manera las que te salgan te pueden servir para tu esfera ya que aquí se dobló tantito vamos a agarrar la pinza y le vamos a hacer las perforaciones en cada extremo donde se dobló y nos tiene que quedar de esta manera así las perforaciones los hoyitos donde vamos a meter el limpia pipa enseguida vamos a tomar el limpia pipa y vamos a cruzar los aritos todos los aros de esta manera que vamos a hacer a introducir el limpia pipas por esta parte ya quedó listo el limpia pipas lo metimos dentro de la de los orificios que le hicimos a cada tira en este caso yo ocupe 3 y ya nos quedó nos traes la esferita bueno en esta parte de aquí que es la de abajo vamos a doblar y a torcer un poco para que quede fijo ya nuestra esfera en la parte de abajo y aquí arriba vamos más o menos a calcular lo que queremos para que podamos colgarla en el arbolito a qué distancia damos vuelta y queda listo en seguida ya nos quedó lista nuestra esferita acomodamos las tiras y listo ahora agarramos el resistor y enseguida cada tira la vamos a bañar de resistor untarle con el dedo con una brochita o con lo que quieran y enseguida bañarla con la diamantina se ven muy bonita lucen mucho brillan mucho y así terminamos cada parte de la esfera cada tira vamos a ponerle el pegamento y bañarla con la diamantina y listo nos quedó nuestra esferita ya de otro color y colocamos nuestra esferita ya terminada espero que les haya gustado esta idea con las botellas de plástico recicladas hay que adornar nuestros arbolitos con esas botellas bueno los invito a que le den un like compartan mi vídeo se suscriban a mi canal y comenten nos nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto